En la propiedad de Daniel Hong, ubicada a 40 kilómetros de Santa Cruz, carretera Cotoca, tres productores se dedican al cultivo de la fruta llamada pitahaya desde hace cuatro años en diferentes variedades. Esta propiedad tiene una extensión de 7.000 metros cuadrados, un poco más de media hectárea. Hong nos habló de la iniciativa que tuvo para dedicarse a la producción de esta fruta, que va vendiendo hace tres años y aún la está conociendo, pero ha tenido buena aceptación en el mercado nacional. La fruta que nosotros estamos introduciendo a nivel nacional Bolivia, ya poco a poco se está haciendo conocer, pero la clima de Santa Cruz es bien para pitahaya. El productor también nos habló de los derivados y beneficios que tiene la pitahaya. El mercado es amplio para pitahaya, porque como es un fruto nuevo, entonces todo está en investigación, ya que la fruta se consume directo, fruta, o puede hacer procesar, ya sea para heladería, helado, frutos secos, diofilizar, de todos lados nos piden. Sí, incluso hasta en Brasil se hace hasta shampoo, jabón y todo eso se hace. Ayuda a personas que son diabéticos, personas que tienen cáncer, personas que son muy gorditos, para ayudar a bajar peso, es muy buena fruta. Este fruto no se siembra mediante semillas, sino por esquejes, y se cosecha desde el primer año a comparación de otras frutas. Aprender el primer año ya de los frutas, uno al iniciar con los esquejes, cualquier temporada se puede plantar los esquejes, el segundo año ya hay para vender hacia el mercado. Una planta ya cuando tenga tres años de llegada, cada planta puede salir entre cinco a ocho kilos de fruta, dependiendo del manejo. Por el momento el mercado nacional es la prioridad para su comercialización, pero en un futuro no muy lejano pretenden exportar a Argentina y Chile. Obviamente que tenemos que nos acercar a varios importadores y exportadores que quieren exportar fruta a Chile, a Argentina y a otros países, pero como Bolivia y nosotros recién estamos empezando, no tenemos una producción masiva para poder cumplir con las exportaciones. Además, la exportación requiere un cierto requisito que tenemos que cumplir. Entonces, ahí, más adelante, cuando tengamos ya una asociación formada, vamos a tener un centro de acopio, ahí vamos a poder para la exportación.